¡Hola! El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer chorizo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar un abuelito de chorizo y la vamos a partir por la mitad, de esta manera, ¿sí? Y la vamos a poner así. Pasaron 3 minutos, lo que vamos a hacer, los vamos a voltear, de esta manera, y los vamos a dejar otro ratito ahí. Lo dejé aproximadamente otros 2 minutos y está de esta manera. Todo depende de cómo esté tu carbón, hay que estarlo revisando. El mío ya está listo. El mío ya está listo.